Hublo y Christian Music Que entreguen esa leche Tamo en Kokoro Kokoro, Kokoro, Kokoro Tam, tam, tamo en Kokoro Kokoro, Kokoro, Kokoro Tam, tam, tamo en Kokoro Que, que quiero esta leche Leche, tam, tamo en Kokoro Que, 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 verda Que quiero leche Dame leche Que quiero leche Dame leche Que quiero leche Dame leche Vamos a sacar Esa leche Tamo, tamo en Kokoro Fuego con to Después de las doce perra Se va de to Mira como grita Esa maldita Está desacatada Esa condenada Ella lo que quiere Que le den por detrás Ella lo que quiere Que le manden su pa Ella lo que quiere Conmigo, man Y después de las doce Por el cuento es mamá Leche, leche, leche Leche, leche, leche Leche, leche Muerte, mamá Ay papi, dame leche Que quiero leche Da, dame leche Que quiero leche Da, dame leche Vamos a sacar 내 leche Let, dame leche Quiero leche, dame leche Vamos a sacar esa leche Ella lo que quiere Que le den, que le den, que le den, que le den Dem, dem, dem... Ella lo que quiere es que le dem, dem... Elche, leche, leche... H-H- territorio Wal-h-walpe mamá Tamo en Cocoro Cocorroco, Cocoro Tam 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 Tamo en Cocoro Cocorroco, Cocoro Tam 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 Tamo en Cocoro Es que quer obesta leche Estamos en cocorón Que, 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 que Que quiero leche Tátame leche Que quiero leche Tátame leche Que quiero leche Tátame leche Vamos a sacar Esa leche Bublo hoy Entrega esa leche John Distrito el Marciado Da esa leche Jack Smitty, pautalo con tu leche. JD, el malcriao, con la Delphi. Christian Music, ya tú sabes, metiendo mano. Mariela y Gruñón. Todo el mundo que dé su leche a las mujeres y los del otro bando. Y a la diosa, que entregue esa leche. Y a la voodoo, que también la entregue. Es el tema del 2012 con la Delphi. Los DJs, que entreguen su leche, que espera. Vamos a sacar esa leche.